Lo que te anticipaba antes de la pausa, vamos a hablar en este bloque de deportes porque hoy juega Colón y por eso está con nosotros Melisa Duarte. Hola Meli, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, decía, hoy es turno de Colón por una nueva fecha del torneo de primera división. Exactamente, va a comenzar en el día de hoy, este martes, la novena fecha del torneo de primera división y va a haber cinco partidos y entre ellos va a estar Colón que a partir de las 16.30, lo decías vos, condiciones estables, así que el hincha sabalero puede aprovechar para ir al Brigadier López y para lo que va a ser también el debut, la primera vez que va a pisar, obviamente, dentro de un partido oficial, Sergio del Huevo Rondina, como entrenador sabalero, va a estar enfrentando al Docibe a partir de las 16.30, partido que va a ser controlado por el árbitro Andrés Gariano. No está confirmada la formación, pero sí se sabe que volvería el once titular Facundo Farías que ya cumplió la fecha de suspensión, tras la expulsión que fue en el partido también en el Brigadier López. Los probables once del Huevo Rondina serían Nacho Chico, Nardelli, porque Mesa no está convocado, no ha llegado, no se ha recuperado, Garcés, Goltz y Ojeda también, porque Colón sigue sin tener el tres, que generalmente puede ser el uruguayo Andrés Teutén. El mediocampo, Chico, también. Bernardi, Pierotti, Farías regresaría al once titular, El Pulga y Guanchope los once del Huevo Rondina, que obviamente vienen de igualar ante Gimnasia de Grima y necesitan también de un triunfo para continuar con esta racha de seguir sumando en el torneo local. Y va a enfrentar a un Aldo Civi que realmente no viene bien en el torneo. El equipo de Somoza es el último en la tabla de posiciones y también está en zona de descenso, así que va a jugar ante un equipo necesitado. Un historial que tiene Aldo Civi arriba, se han enfrentado tan solo en cinco oportunidades. Tres triunfos de Aldo Civi, uno para Colón y un empate. Los cinco partidos que han tenido Aldo Civi y Colón. 16.30, además, este partido no va a ser el único de la novena fecha. Mismo horario, Platense ante Central Córdoba. A las 19 horas, Racing va a estar enfrentando a Arsenal. 19 horas, también Atlético Tucumán Sarmiento. Y va a cerrar la fecha en el día de hoy. Argentinos y Boca. Luego va a continuar el miércoles y el jueves. Y claramente el jueves va a ser el partido más importante, el clásico rossanino entre Ñuls y Central. Pero hoy, en el Brigadier López, a las 16.30, Colón va a estar recibiendo a Aldo Civi. Perfecto, gracias Meli. Gracias a vos.